No lo he visto, no lo he visto Dice, amigo, ¿viste las fotos de Astro Boy y se ve incómoda? Y varios famosos lo usan ¡A la de Astro Boy! ¡Sí he visto el meme en chat! Yo me quedé como que ¿Qué? ¿Han visto? Las fotos de Astro Boy, está bien sonadita en internet No sé si esta es la gran vista, pero es muy gracioso La que tengo me la ando haciendo meme ¿Cuál? No he visto ¿Por qué están tan desactualizados? ¡Brother barba! Gracias por esas tres veces Son de precioso, te mando muchos besos ¡Un besito más! ¡Un besito más! Gracias precioso por un besito más ¡Cómprate! No O sea, no Ni aunque tuviera el dinero, la verdad O sea, una cosa Es que, es que yo no podría comprarme algo así ni aunque tuviera el dinero chat, ¿no? Decían, nadie lo ha visto Y a mí me dio curiosidad Oye, ¿cuándo vienes a México? Cuando me invitan a México es la pregunta real Vi un rapero que demora cuatro minutos de sacarse las botas y con dos personas jalando Nuevamente para que Jape compre botas de Astro Boy ¿Ustedes harían metas así de locuras? Como por ejemplo, comprando las crocs de, no sé, de Valenciaga ¿Han visto las crocs de Valenciaga? Creo que son como súper una cosota así ¿Cómprate? No comprate No, cómprate ¿Comparte? No comparte Ah Las botas de Astro Boy A ver, espérate Meme Astro Boy Depende No, ¿para qué? Imagínate Me compro eso y que me quedo, ¿me lo quedo? Están muy bonitas, ¿no, chicos? Están muy bonitas, ¿no, chicos? Están muy bonitas, ¿no? Vamos a ver qué habilidades hay allá la van a usar Para que no digan que nadie la ha usado Mira ahí está, qué bonito Son rígidas Son de plástico? No lo sé Tengo curiosidad Es que no sé si son de plástico A ver, alguien que se lo haya puesto Pero en español, nadie Ok, vamos a ver Review Vamos a ver una review para que no Para que no se queden con las ganas No, 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 no Oye, se ven de material que sí flexiona O sea, sí se ven de material que flexiona No, 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 no Para el chat, mira qué es eso Mira el chat, qué es eso 3.50, 3.50 USB Viene como esta locura Ya sé Dicen las botitas Sufro caminando con eso Vaya por las suyas Dame 10, por favor Necesito 10 Dice que cuesta 35 dólares Si es 35 dólares Pero es en globo Está hecha para ti J.P. Suelas grandes Para el Ah, 350 dólares No Ni aunque tuviera el dinero me compraría algo así Dice Ya me imaginan a mí Pero si yo me comprueba 350 dólares Yo sí lo tendría que usar Imagínate O sea, yo sí lo tendría que usar Sí o sí Dice 300 Ouch No, sí duele Pero yo lo usaría Sí o sí Porque 350 dólares Me duele pagar Entonces Dice Cómpralo Está genial Claro que no Dice Cómo fue Acaba de llegar Parece Los pies de aquí Literal Está muy gracioso Entonces Nada Para las personas Que no estaban enteradas Pues esas son las botas Que lanzaron Y que están muy graciosas Y que todo el mundo está Pues nada Riendo En internet Si me da el éxito ¿A dónde te los envío? Dice No vale la pena Imagínate Pero ahorita Que está en invierno En Japón Si vale la pena Ahí Caminando en la nieve Con esas botas Ya no entra la nieve Y creo que me dejé De ponerse algo En los pies Porque es de Un material Que se puede sentir Pegajosa Así como que En plan de sudas ¿No? Pónganlo En su wishlist De hecho chicos Ya he abierto La wishlist De Amazon De Japón Entonces Nada Todo va a llegar A la casa de mi hermana Y ella lo va a recibir Y ya cuando yo llegue Lo voy a abrir Obviamente No creo que esté De las botas Pero No Chats Si está No, no están No están No están Dice Obviamente Depende del terreno Willis Te los podría Si Te los podría Si fueran gratis Obviamente Si fueran gratis Me los pongo Y los luzco Hago un outfit Con eso Pero Así es como Empiezan Chicos Me vení usando Las botas Apenas llegué Al principio Creí que Eran auriculares Es como Preguntas Si te la compra El casco De Iron Man Aunque para mí El casco Es más Claro Es como que O sea Sí Claro que sí Es como Si te compran El traje original De Spider-Man ¿Lo usarías? Sí Lo usarías Aunque no No sea Un día de disfraces Lo usarías Dice Te disfraza De Strong Girl Dice Se comercializa El sudor De él Es flaquito Pero ¿Será que realmente Hacen esas botas Con el propósito De tener una venta Alta? No, no Lo hacen con el propósito De algo más Creo yo Como Sino ¿Cuál es el propósito De hacer unas botas Así? No lo sé No lo sé No lo sé No sé Chat Quizás no soy tan culta En la moda O sea No soy para nada Culta en la moda Pero 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 No lo entiendo Chat Quizás no estoy en la moda O sea No estoy en la moda Pero No entenderlo Me hace sentir Como Excluida Dead Space Collection Si te compras Un traje de perrito Caliente Te lo pondrías Si te compro Un traje de perrito Caliente Te lo pondrían Si Si me compran Un traje de perrito Caliente Me lo pondrías Si me lo pondrías Si me compran Me compraron Un traje de pato Me lo puse De hecho Me empiezo a traer El traje de pato Porque no me he traído El traje de pato Y ese traje Está muy bueno Entonces Nada Pero Si O sea ¿Por qué no? Dice Hay algunas cosas Que están de moda Que no entiendo ¿Por qué? ¿De por qué Están de moda? Pues No sé Porque así es la moda La gente no lo entiende Hay gente que sí Otro que no Dice Si es cierto De la jape Le gusta la moda Me gusta el tema De la moda Y todo eso Pero yo siento Que a veces No entiendo Cierto modo O sea Hay cosas Que a mí no me gustan Como por ejemplo Que a mí no me gusta Gracias por esos 14 meses Y qué opinas De eso Pues Qué calentito Salen así Súper abrigaditos Cierta Mira Muy bien Patito Se acuerdan Que estaba Con mi ropa De patito Amor Gracioso Que la señora Kawaís Si te gustan Pokémon Si Akin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!